¡Hola amigos! Esto es Godiamaster, su canal de Pokémon Master y estamos acá en el canal para echarle un vistazo al que viene siendo el último evento del mes. Bueno, digo el último evento del mes, que sea más relevante, por así decirlo, porque tenemos un evento legendario de Solgario que va a llegar el 24. También tenemos el mismo 24, el evento Huevos, Fuego y Acero, pero por ahí no se viene nada nuevo, obviamente si no tienes a esos compis, pues lo vas a poder conseguir. Pero, o sea, obviamente vamos a hablar del evento como tal, que tiene un poquito de más peso, que nos va a estar dando algunas joyitas extras y aparte no había venido nunca, un evento nuevo. Este evento del que les estoy hablando se llama Evento Solitario Mucho Ojo con las Gafas, básicamente, como pueden ver ahí en el cuadrito del calendario, pues hay muchos personajes que tienen gafas. Entonces vamos a tener también un bono por ahí con personajes que tienen gafas y esas cositas, así que vamos a ver toda esa información porque tenemos una info como siempre. Tengo que decirles que ya esta semana que viene debería ser el datamine, así que estén muy pendientes, toda la información la va a poder conseguir acá. Y aparte, tengo que comentarles que el datamine sale primer en español todito acá. Y aparte, en el Discord también voy publicando todo, de hecho, el video del datamine sale del Discord, así que les recomiendo ir al Discord y el link lo tienen acá abajo. Voy a tener que hacer una animación de Discord, no tengo una animación de Discord, pero debería tenerlo, que salga así como que Discord, únete al Discord, así que todo bien. Fíjense que eso es el 24, el 25 vamos a tener el día de Pokémon Master, el 28 vamos a tener por ahí unas cositas con lo de Leyendar Zeus, pero eso es más que todo un login y tal. Y luego el 4 del mes que viene, que bueno, ellos soltaron esto, que ya viene Sabacenta, y con eso si no me equivoco ya están listos los legendarios. Ok, es todo lo que tenemos por este mes, como les digo, ya el mes, la semana hasta que viene, debería caer el datamine para poder saber qué es lo que se viene ya para el mes de febrero. Recuerden que se viene San Baletín, también vendrá la segunda parte del, digo yo, del evento de Sino, así que genial. Ok, vamos a quitar el calendario y aquí tenemos la info del evento, no es muy larga, es uno de estos eventos a los que yo me gusta llamarlo. O sea, lo que a mí me gusta llamar, pues, mini eventos. Y tienen una particularidad que los mini eventos los hago en este formato de la imagen así, y cuando son eventos más grandes, obviamente la imagen cuadrada o la que es más rectangular pero vertical. Realmente para mí sí es fácil determinar qué es un mini evento, porque tampoco tiene mucha historia, tiene unos combaticos, una tienda relajada, no tiene muchas misiones, no tiene combates desafiantes, nada de eso. Es totalmente tranquilito el evento. Va a llegar el 24 y se va a estar yendo el 7 del mes que viene, así que todo bien, vamos a acercarnos un poquito para acá para que puedan ver un poco de qué trata el evento. Cada cual tiene su estilo y tenemos esa de distintivas, esenciales y reemplazables, que es la etapa que vamos a conseguir luego de gastar como 2000 tickets, algo así. O sea, que comenzamos de primero con esa, digamos, historia, empezamos a farmear y luego cuando ya hagamos cierta cantidad, pues, sacamos esa segunda, digamos, etapa. O sea, realmente fíjense que no hay mucha historia, es básicamente, pues, batallar. Más que todos estos eventos en solitario suelen ser eventos de llegar, empezar a batallar, sacar los cupones del evento, canjearlos en la tienda y para afuera. Eso es todo lo que tenemos por ahí. Ok, fíjense muy bien que nos vamos a estar enfrentando al equipo, al Team Break. Tenemos cuatro partes que tienen, obviamente, esos consumos que están ahí de aguante. Nos vamos a enfrentar ahí a la chica enmascarada, la modelo guapetona. Que bueno, vamos a tener que utilizar compis de fuego, tenemos por ahí también siniestro y eléctrico, eso es lo que vamos a tener que utilizar en todas las etapas. Porque fíjense muy bien que hasta en el combate difícil al día, que es donde sacamos un poquito más de billetes, de cupones, pues, también son las mismas debilidades. Esto nos está dando ahí un poquito extra ahí de, digamos, gemas, son 160 gemas, aparte de las que vamos a conseguir en las misiones por completar por primera vez cada etapa. Vamos a comentar rapidito cuáles son los personajes que van a tener un bono extra. O sea, esto quiere decir que los llevas en tu equipo y vas a poder conseguir más cupones, por lo que deberías terminar el evento más rápido. Tenemos a Serena, a Guzmán y a, si no me equivoco por aquí es Bel. 1.6, los tres son los que mejor bono tienen, son los que mejor bono tienen por mucho. Guzmán, el Guzmán de Golizopod. Luego tenemos por 1.4 a Aquiles, también tenemos por aquí a Magno, tenemos a Lem, a Máximo para el de verano. Tenemos también por ahí a Kokurán, a Sonia, tenemos a Lick con 1.4, todos esos con 1.4. Y con 1.2 tenemos a Calm, tenemos a Serra, tenemos a Nestor, a Lorelei, a Nis, tenemos a Blaine, a Teniente Surge. Aunque dice de Voucher, bueno están los dos Teniente Surge, tanto el Teniente Surge del Punto de Combate como el de Electro. Así que está bien, tenemos también a Lario y a Rojo, eso es todo lo que tenemos por acá. Personajes que tienen lentes, ya sea puestos aquí, puestos aquí, puestos aquí. Donde sea son los personajes que van a tener esa bonificación. Como les dije, los tres con mejor bonificación, Serena, Guzmán y Bel. Ok, vamos a ver por acá. Tenemos las misiones de los eventos que básicamente son que si terminar tal etapa, que si tal cual, lo otro. Fíjense muy bien que es completar 3 veces, 10 veces, 20 veces, 30 veces, 40 veces, 50 veces. Y conseguir 200 cupones, cuando consigamos los, perdón, 2.500 cupones que nos van a dar la segunda etapa de historia. Tenemos 700 joyitas en total en este evento, más las 160 que vamos a tener para completar las etapas por primera vez. Esta es la tienda, bastante sencilla. Fíjense por acá que en este caso, en este caso, aunque las debilidades sean distintas, en la tienda vamos a tener libritos tipo fuego, tipo psíquico y bicho. Que obviamente son los tres personajes más destacados del evento, que son Guzmán, Serena y Bel. También tenemos por acá dos potenciadores de 4 estrellas. Dos de 3 estrellas, 50 potenciadores de habilidad. Una monedita de sabotaje, lo que vamos a tener por ahí. Cuatro billetes de reclutamiento de 5 estrellas garantizado. Y también vamos a tener 600 orbes multi. No es mucha cosa, el evento se termina muy rápido. Además de esto, obviamente tienen tónica y esas cosas, pero recuerden que eso yo no lo coloco. Porque me parece que es, digamos, menos relevante. Coloco acá, y tampoco para que se me llene de información la imagen. Esto es lo más importante. Necesitamos unos potenciadores, que si la monedita, que realmente es lo más importante de todo. Los billetes de reclutamiento le vienen genial a las personas que, bueno, por lo menos en mi caso yo todavía lanzo ahí. Porque tengo algún personaje que me puede salir. Así que no hay ningún problema. Los libritos genial, porque son un fastidio. Y listo. Eso es todo lo que tenemos por el evento. Realmente no tiene mucha cosa. Es un evento sencillo, es un evento rapidito. No nos vamos a matar mucho. Ya se viene la actualización. Así que esto es realmente para terminar el mes con algo que hacer. Así que, bueno. Ok. Suscríbanse al canal si no se han suscrito, porque salió la super mega animación de suscríbete. Y además también tenemos por acá mi animación especial de las redes sociales. Que no salió. Sí, ahora sí. Twitter, Facebook, Instagram, Godimaster, todas ellas. No se lo vayan a perder. Esta información ya le están echando. O ya en el transcurso de la noche lo pudieron ver miembros del canal. Por eso les recomiendo que le echen un vistazo en el link que está en la descripción. Donde les muestro un poquito la sección de miembros. Donde consiguen o ven de vez en cuando infográficas antes de tiempo. Algunas otras cositas por ahí se pueden conseguir. Aparte que también es una forma de apoyar extra al canal si quisieras. Para poder seguir haciendo este contenido. También tengo acá abajo en la descripción lo que vienen siendo los links de el Telegram y el Discord. Como les dije, el Telegram es importantísimo. Importantísimo porque ahí es que coloco el Datamain totalmente en español de primero. Y con ese contenido que publico ahí. Que se publica ahí. Pues se hace el video del Datamain. Así que se los recomiendo. Todo en español bastante genial para que no estén perdidos. Todo bien. Ok. Vamos a saludar repito a las personas que comentaron el video pasado. Tenemos a Yuri. Tenemos también a Tito. A Diego Zamora. Bueno, realmente salieron muchos videos de ayer. Que son los combates. Se los recomiendo. También tenemos saluditos por acá. A Fox Key. A Camilo Sangüesa. Muchísimas gracias por dejar los comentarios por ahí. Bueno, hay mucha gente que haya dejado comentarios. Lo que pasa es que son tres videos. Y no me voy a poner a revisarlos todos. Pero bueno. Eso era todo lo que les tenía que decir. Muchas gracias a los miembros Gengar. No se olviden de dejar su like en este video. Nos vemos en el próximo. No se pierdan. Porque se viene información del mes de febrero. Así que no se vayan a perder. Y denle suscribirse. Me despido de ustedes. Esto es Waymasters. Saludos a los miembros Gengar. De nuevo, creo. No sé si lo dije ya. Y chau chau. No sé si lo dije ya.